¡Qué nube! ¡Gará dos pavos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Dos, uno, tiempo! En realidad contra el fantoche te lo reconozco Como un Ferrero Rocher por el flow que tengo Te lo pongo a tu antojo Tú cogelo si quieres mira este flow que se inyecta Ferrer puede rapear a los Method Man La CF se inyecta todo el flow que tengo en la cesta Me elevo detrás del aro No voy a hacer nada, también bailo el moonwalk A lo Michael Jackson, no, hace falta tactos para tener mi flow Me elevo despacio con el nacho argentino ¡Claro! Yo te follo como si fueras mi chatty Flow de mierda, lo único que viene es puesto de pastis Vengo para darte, te gano hasta de gratis ¡Eh! Te puedo dar más estilos, primo, te derribo Te aniquilo con el estilo, me tiras menos Vengo para darte, no te enveneno Yo sí que soy bueno Y tú, un mierda, te voy a dar consentimiento Y espero para darte yo el cancerbero Y tú, un cáncer Tengo estilo y flow Y si no, que lo reconozcan Te voy a dar con la mano abierta Si pam, a lo maratona Mejor un gol, un gol No pasa nada, se inyecta ¿Qué pasa con el nacho argentino? Te mostramos todo lo que tengo en el rap Dejar el drag no es más Y simplemente me elevo, me elevo en el rap No puedes parar Simplemente es un puto huracán Contra un ginepollas Que solo viste de verde pa' fumar ¿Qué es lo que pasa? ¡Cambio! 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 ¡Tiempo! ¡Cambio! 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 Lo que salga en el momento Llegará O será un tormento del Ferrer No sé si vas mal Simplemente quedrás Que vayas detrás De mi cúpula en un pariseo Mi capitel no vendrás Solo reto a Dios es que lo le importa Tu triunfos Mira como viene Ferrer Para darte dosis del flu Para que lo tengas tido No hace falta Ferrer, te da un poco de estilo Y si no, pruébalo De par la cara Con solo momento Cambio, no me intentes convencer de esa mierda, puta cerda, tu estilo para el cash converter, simplemente voy a verter o voy a verte perder contra mi, simplemente ves que te tumbo hasta en el tatami, no me das mas rimas, mi corrida es un tsunami, para tu face, no lo ves, te voy a dar a lo mejor mas de 6, te puedo clavar el estilo, no lo ves y represento que te damos el lander. Será un tsunami, no me alcanza, estoy en el castillo de Santa Bárbara, te dejas la perilla, quieres tener mi barba, eres un tonto chico, soy como Batman, a lo no lo veis, normal que salgáis en este convento, no vais a ir contentos, sigo en mi show y es como un instrumento, puedo partir de también los templos, como incas, no hace falta chico, cuidado con cuchillas, a lo colquilla, te afeitaré directo con mil cuchillas. Con mil cuchillas, pues vete y pillas, mueves las manos en plan rara, te voy a poner a cuclillas, simplemente sé que me toca con tal ferrera, así que empieza, contra mi reza, ahora date la vuelta y ponte a 4 que te meto su cabeza. Pollada, ni mas que nada certeza, te como sin corteza. Te voy a dar mas tiros que un franco de Siria, simplemente sé que tú tienes envidia, vengo para darte, ganarte la batalla no me alivia, lo que quieren ver es la cara del ferrer, como impacta con mi tibia. Yo vengo para darte, subo para darte rimas, súbete conmigo al rim, tienes toda la cara de un sparring, te vas a llevar unas de golpes, simplemente ves que aquí estás de sobra, mi sombra es de coce, soy el lobo, simplemente me tengo en el lobo. El lobo de la manada, hadas, los polvos en tu cara, simplemente sé más cara, normal que tengas que cambiar de cara, pero será más cara pagártela, no sé si lo vas a vender en el casco un verte, mis casco va a ser mi postre para reventarte junto al foster forever, para siempre, tienes el hospital, reconoce mis deberes. Cambio, lo que sueltas por la boca es pura contaminación, si te enfrentas contra mi será contra mi nación, te voy a follar y no me queda otra opción, tu padre biológico, biológico, ponerte en adopción, loco, simplemente sé que me sofoco, ya marco el loco, te voy a dejar en el corro, sin porros, ferrer, vete a tu casa, que pasa, tienes cara de miedo, esto es lo que quieres. Cambio, yo me voy a mi casa, cállate y lo reconozco, Nacho Vidal, mi polla contra el roco, frenesico, simplemente no son médico, soy un esquizofrénico, no hay médicos para mi, tibia, reparto flores perfectos con chapora, no, tía, creías que estabas en la tía, normal que te vengas de maratona, si me tocó como David, tía, brilla, el que es tal, dejar no es quitar, quizás, tiempo, tiempo.